Eres uno de los elegidos Esta noche en el puerto demuestra que estás a la altura Eres uno de los elegidos Esta noche en el puerto demuestra que estás a la altura 3, 2, 1 Me pongo los cascos en el momento Que vio más oportuno Y tú no me dices nada Yo soy ahora quien manda Busca la verdad Oculta que hay en mis palabras Jugando al baloncesto Yo soy perfecto Ese es mi defecto Y miento cada vez que digo que tienes talento Lo siento, men No tienes nada salvo ganas Ganas de hacer el memo En mi cancha nunca ganas Me temo lo peor El micro sigue en on Me afecto a mi gran temor Que seguir siendo el campeón de campeones Ole mis cojones Nunca tuve ayuda Pero sin embargo Di muchas lecciones Ockey dockey No sé qué coño es lo que esperáis Va, es lo que haya Música y ritmo desde el alma Entraré en tu juego Y me sobran los ovarios Odian los raperos Que se creen lo más Solo por ser de barrio Mira el nivel Sobra sarcasmo Ironía Soy una tía con chulería No una barbie girl Ven, esto se reapete y claro Soy una más De los miles de España Que están en paro Amor Música por amor al arte Considerarte mi presa Porque no pararé hasta cazarte Tú eres igual que el resto Típico tío Que al mear no apunta Y se sale del tiesto Cuantos cuentos Canto Cuento Cosas que todos sabéis Canto Cuento Cuentos Y cuantos No me entendéis Cuento Cuantos Cuentos Canto Vi una sola vez Levanto el dedo Corazón Y grito Que a todos Os jodéis Sigo luchando Pese a todo Y aunque solo sigo en pie Tú no eres quien para juzgarme Si no sabes lo que siento Siempre me fui fiel Parece fácil desde fuera Aunque no todo es tan bonito Como lo pinta un cualquiera Perdono pero nunca olvido Vosotros no sabéis todo lo que he sufrido Y juro que me vengaré Por eso sigo Por unos pocos amigos Por mis fans Y tantos enemigos A los que tengo que ver caer La rabia acumulada De mi ser pide Vendetta He sudado rap por cada poro Hasta mojar mi camiseta ¿Sabes por qué escribo? ¿Quieres saber la razón? Yo solo me siento vivo Cuando habla mi corazón R.A.P. Hasta que me muera Y yo no creo que nadie pueda hacer Que deje lo que jamás pude aprender En la escuela Me dejo el alma Para calmar el mal Que reside en mí Guardo el temor y el rencor De los que quieren verme morir Pero Seguiré luchando Hasta que el cuerpo Ya no aguante En si riete de mí Pero aún así es posible Que me levante No quiero tu empatía Y si estuvieras en mi puesto Sabrías que nadie Hubiera aguantado todo esto ¿Qué pasa? ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.